Bueno, hasta el momento lo que se hizo fue una sustitución de toda la cañería que abastece la piscina y que hace todo el filtrado y el retorno hacia las bombas, hacia la sala de bombas. Eso ya se modificó, volvió a su estado original el pavimento y ahora estamos en etapa de pintura y mantenimiento de lo que es la pileta propiamente dicha. Nos encontramos justamente pintando dentro de la pileta, se van a hacer trabajos de pintura fuera de la misma, se están pintando las gradas, el equipo de electricidad está haciendo todo el recambio de los artefactos a artefactos LED. Se acerca la temporada, quedan hasta pocos días, ¿se llega justamente para iniciar la misma en diciembre? Estamos con todos los mecanismos activos para que eso se lleve adelante, contamos con el tiempo, mientras no llueva no nos vamos a poder atrasar. Tenemos estipulado cinco días entre que se termine de pintar la pileta y poder hacer la recarga de la misma. En la piscina se recarga desde el hidrante que tiene la OCE allí en la esquina, y eso también lleva todo un tiempo de recarga, pero estamos dentro de lo previsto, dentro de lo que nos solicitaron para el comienzo de la temporada. Va a haber nueva iluminación, me decías también. Va a haber nueva iluminación, se están dentro de todo esto que viene realizando la Intendencia de Río Negro, la sustitución de luminarias, ahora se están pasando a reflectores LED. ¿En toda la plaza o en la zona de piscina? Bueno, puntualmente ahora estamos trabajando en la zona de la piscina.